Yo te quiero dar un consejo rápido, yo por si un pibe que sabe. ¿Qué onda? Zack. Zack. ¿Tirás esa? ¿Vos sabés la cantidad de gente que me cogí yo haciendo esto? Cero, Ray. ¿Qué tips le podés tirar? Escuchame, te voy a hacer la técnica infalible de three jokes. No lo hagas, no sé qué va a decir, pero no lo hagas. Son los tres chistes. Vos te la acercás y te decís, escuchame una cosita. Importantísima la risa. Das confianza, seguridad con la risa. Esto está en un libro de Santuto y se llama ¿Cómo no coger nunca? Es un libro, tip. Escuchame, entonces te la acercás y te voy a decir tres chistes. Si con esto trichiste, con alguno de tres, vos te reís, sos mi novia. Iba una cereza caminando por la calle. La cereza, ¿podés creer que había un espejo? Se mira al espejo y se dice, ¿cereza? Gracias chicos, da una chica, por favor hagan fila. No se rió con el primero y le decís, súmala ahí. ¿Qué hacen dos jardineros cuando se van? Chau, chau, nos vemos, no, nos vemos cuando podamos. Dav y te vas. Ponele que no se rió con ese. Sería raro. Es rarísimo que eso, pero viene el mejor. Le encantan los Simpsons, bueno, te la acercás y decís, ja, ja. ¿Vos sabés cuántas casas hay en Springfield? Mille House. Ese me gustó. Ese me gustó. Gracias chicas.